El país entero está pendiente de ustedes, no podemos defraudarlos. Ganamos, ganamos, ganamos. El país entero está pendiente de ustedes, no podemos defraudarlos, no podemos defraudarlos, no podemos defraudarlos. El país entero está pendiente de ustedes, no podemos defraudarlos, no podemos defraudarlos, no podemos defraudarlos. El ecuatoriano, no es lo suyo, todavía mantiene la pelota en juego, el taco veloz que dispone. ¡No! ¡Fútbol! 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 ¡Fútbol!